Recién aterrizados en Valencia tras conquistar Boston, los 10 miembros del equipo IHEM UPV han presentado su creación Printeria, con esta máquina que permite imprimir en el ADN de las bacterias. Se han proclamado ganadores absolutos del concurso IHEM 2018, en el que han participado más de 300 equipos de todo el mundo, incluidas universidades como Harvard, Yale, Oxford y MIT. Además del primer premio, la UPV ha conseguido cinco galardones especiales. Mejor proyecto con nueva aplicación, mejor software, mejor hardware, mejor wiki y mejor modelado. Nunca antes ningún equipo español había conseguido un resultado como este. Nosotros íbamos con expectativas de ganar algunos de los premios porque éramos conscientes de que nuestro productor era potente y que tenía posibilidades dentro de la competición, pero obviamente no esperábamos tantos premios y más sabiendo la fuerza que tenían otros equipos y la gran cantidad de sponsors de los que disponían y nosotros no. Pero bueno, hemos conseguido demostrar que sin sponsors y trabajando en equipo se pueden conseguir grandes cosas. Es todo 100% trabajo de estos chicos y chicas, ¿no? Que demuestra el talento que tenemos aquí, que es muy grande y que puede competir con cualquiera de otros lugares. Lo que necesitamos es que les apoyemos, ¿no? Eso es lo que es más importante que como sociedad veamos que podemos ser una sociedad, un país en vanguardia de ciencia y tecnología, pero hacen falta pues esos apoyos y esos recursos para que las personas puedan desarrollar su potencial. Actualmente, Printeria podría permitir llevar un laboratorio a centros educativos con pocos recursos, crear sus propias pinturas a los bioartistas y automatizar procesos de laboratorio ahorrando tiempo y costes. A medio plazo podría servir incluso para imprimir insulina en casa. Uno de los objetivos principales del proyecto es democratizar el acceso a la biología sintética, que es un área nueva que hay mucho desconocimiento atrás, que la gente no sabe mucho qué es. Y una de las ideas principales de Printeria es eso, dar acceso a gente que no tiene los medios o las capacidades a tener acceso, como ya dije, a poder ejecutar tareas de biología sintética, generar sus propios circuitos genéticos y hacerlo a bajo coste y en forma particular, digamos, en sus casas. El próximo reto del equipo es centrarse en los exámenes, pero en cuanto pasen se pondrán a trabajar para crear su propia empresa y comercializar Printeria. Este es un prototipo que obviamente no se puede comercializar aún, pero sí que pretendemos continuar con el proyecto, hacer algo muchísimo mejor, que funcione bien, que sea tolerante a errores y sí, por supuesto, pensamos en comercializarlo y en hacer algo mucho más grande. El equipo está formado por estudiantes de los grados en Biotecnología, Ingeniería y Biomédica, Industrial y Electrónica, Informática y Bellas Artes. Un equipo multidisciplinar enmarcado en el programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València.